Tercer día de retiro espiritual, fortalecidos en oración, en la santidad de cada día querer agradar más al Señor. Hoy es el día 3 de este recorrido cuaresmal. Nos espera un largo camino, pero estamos contentos porque Tú vas con nosotros, Señor. Tu vara y Tu callao nos solventa, nos acompaña, nos bendice. Ciertamente, Señor, nosotros queremos hacer caso omiso a Tu palabra, pero Tu Espíritu nos anima, nos alienta, nos bendice, nos da la fuerza para que este largo recorrido nos lleve con paciencia y perseverancia hasta la meta que eres Tú. Te necesitamos, Señor, aunque venga el desánimo, aunque venga la tristeza y aunque venga la tentación, siempre, Señor, estaremos tomados de Tu mano y podremos solventar todas estas dificultades para llegar hasta la meta que es Tu reino. Contigo, Señor, camino a la santidad. Suscríbete a nuestro canal, sería la mejor manera de agradecer todo este trabajo que hacemos para llegar a muchas más personas. Tu palabra es inspiración en nuestro caminar de fe. Habla, Señor, que Tu siervo escucha. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Del Evangelio según San Mateo Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús le respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor En este día de retiro cuaresmal, en este día penitencial, se nos recomienda precisamente este ayuno. Pero hoy viene a ser contraste con esto que el Señor nos presenta en el Evangelio. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿La razón cuál es? Jesús dice, no pueden estar tristes los amigos del novio porque el novio está con ellos. No pueden estar tristes. Ayunarán cuando ya no estén con ellos. ¿Qué es lo que entonces nosotros hacemos? Felices porque Jesús está con nosotros, claro. Pero nos privamos voluntariamente de las cosas del mundo para no perder de vista a Jesús, para que sea Él siempre nuestro mayor tesoro. ¿Qué decimos con esto? Muchas veces le damos caprichitos a nuestra vida y por eso queremos y tenemos y compramos y hasta nos endeudamos porque yo me lo merezco porque yo me lo merezco. Y a la postre me voy llenando de un montón de cosas, que tengo muchas cosas seguramente, pero no voy forjando mi voluntad y me voy volviendo caprichoso. Puede ser que no disfrute ni siquiera lo que tengo, ni mucho menos agradezca lo que ya he conseguido, sino que esté siempre anhelando esa otra cosa que me falta. Eso de otra gama, de otra tecnología, eso de gama superior. ¿Y qué es lo que me está enseñando hoy el Evangelio? A privarme voluntariamente de ciertas cosas para moldear mi voluntad, para no creer que yo lo puedo todo, lo alcanzo todo, incluso para no estrellarme y pelearme con la vida, porque incluso no pude comprar ese artículo de gran valor que a veces ni necesito. Solo es por el orgullo de lucirlo, de exhibirlo o de decirle a mis amigos, ya tengo aquello que otros quisieran tener. Entonces, por eso nos privamos voluntariamente de las cosas. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, sí, pero como lo amamos sobre todas las cosas y ese debe ser nuestro propósito, por eso no nos distraemos en tantas cosas que puedan alterar precisamente este mandamiento. Ahora, es importante resaltar que los discípulos de Juan le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aquí hago una advertencia, cuidado porque las personas están pendientes de nosotros y ojalá que no los escandalicemos, ojalá que seamos nosotros fieles al amor de Cristo. Pues me parece también bonita esta observación y lo dicen con todo el cariño y Jesús les trata también con cariño a los discípulos de Juan, que después estos discípulos de Juan van a pasar a ser discípulos de Jesús y es una observación muy bonita que Jesús les aclara. Bueno, ellos están felices ahora porque estoy con ellos, pero vendrá un momento en que tendrán que ayunar. Efectivamente, hay momentos en nuestra vida que estamos felices porque estamos con Jesús, hay momentos que estamos alegres, pero hay momentos también en los cuales estamos quizá tristes, hay momentos en los que tenemos que hacer oración, aferrarnos mucho más al amor del Señor. Qué bueno que no escandalicemos, pero que tengamos la alegría de tener a Jesús en nuestro corazón, así como también la oración, la penitencia y en este tiempo, cual es mal, la caridad para que así vivamos más y más plenamente a Jesús. Hagamos oración. Señor, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de preocupación, de afanes, por eso enséñanos a tener nuestro corazón tranquilo, en paz, enséñanos a mirarte a ti, a tenerte a ti como mayor tesoro, a tenerte a ti como garantía, a tenerte a ti como orgullo de nuestro corazón y no permitas que las cosas del mundo nos roben la paz y la tranquilidad y mucho menos por el afán de conseguirlas, nos apartemos de ti, que nuestro corazón siempre viva ungido en tu amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.